El camino del pontífice hacia el altar estará también decorado con flores. Desde Quito, Freddy Barros nos muestra cómo y por qué fueron seleccionadas las flores de la misa papal. La vista se siente halagada con tanto color y brillo, y el olfato no puede resistirse a la fragancia de las rosas. Las mejores son seleccionadas y luego separadas de acuerdo al tamaño de su tallo, mientras más largo es mejor la calidad. La flor ecuatoriana tiene fama a nivel mundial, pero en esta ocasión no estarán dedicadas al amor terrenal, sino al divino. Vamos a hacer los escudos del Ecuador y del Vaticano en flores, vamos a hacer unos arreglos muy grandes detrás del altar, y vamos a decorar todo el camino de acceso por donde va a transitar el Papa para acceder al altar. A 50 kilómetros al norte de Quito está la población de Tabacundo, considerada como la capital mundial de la Rosa. En las fincas de esta zona se trabaja intensamente para cumplir con un pedido que haría feliz al mismísimo San Valentín. 85 mil flores que se utilizarán en las decoraciones. Va a ser una flor de exportación preparada con anterioridad para que tenga el punto de corte y la calidad que merece un acto de esta naturaleza. El ojo experto de Elizabeth identifica los botones que están listos para ser cortados. Se inicia allí el viaje de la Rosa que luego de la selección pasa por un minucioso proceso de empaquetamiento e identificación. Bellezas como estas engalanarán la ceremonia que el Papa Francisco dé en el Ecuador. Serán de colores rojo, amarillo, blanco y azul. 15 personas durante nueve días trabajan en el montaje de las figuras. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión.